Hola, estamos en la calle para ver que es bastante ruidoso el hecho de ir grabando así y poder comparar el audio normal que se escucha en la calle. Hay coches, hay todo este tema, con el audio procesado con Adobe Podcast. Lo activo en 3, 2, 1, y bueno, pues se puede escuchar que los coches siguen pasando, pero ya no se oye. No se oye, siguen pasando coches y no se oye. Pero bueno, vamos a volver al audio normal en 3, 2, 1. Y bueno, pues se escuchan otras voces, coches pasando, y lo vamos a comparar con procesarlo con Reaper y el R-Noise, el módulo de Werner Noise Gate, que es lo que venía usando hasta ahora. 3, 2, 1, lo activo. Y bueno, pues pasan los coches, sigue habiendo ruido en la calle, pero como veis, bueno, esto sería la diferencia de los volúmenes de estos módulos. Como veis, aquí viene otro coche, y bueno, pues no sé si se le quitará el sonido. Volvemos al sonido normal en 3, 2, 1. Y bueno, pues ya está visto el tema, ¿no? Ya me he metido en una calle menos transitada, pero se siguen oyendo los coches pasar, y es lo que hay. Venga, hasta luego.